Me gusta, me gusta el porro, me gusta el vallenato, claro, pero me gustan más los vallenatos viejos, mi cantante favorito que no me crean fue el señor que yo me diría, el cacique de las líneas, me gusta mucho y me gusta cantar vallenato también, pero bueno, no es como para un vacilo para acá, no he cantado vallenato así en público porque no soy cantante vallenato, pero pues sí me gusta el vallenato. Y admiro mucho Colombia porque Colombia es un país, parece mentira, que tiene muchos ritmos musicales, mucho color que no hay en otro país, aquí tú crees que mapalén, que vallenato, que muchas cosas que tú no ves en otra parte, entonces Colombia por eso es rico en eso. ¿Y qué diferencia da Panamá? No, Panamá es pequeño, lo que pasa es que en Panamá nosotros no somos ni 5 millones de habitantes, más allá de tu a cuarenta y pico que tienen ustedes, ve, entonces Panamá, es que nosotros tenemos mucho de Colombia, porque Panamá era un departamento de Colombia, no sé quién fue que llegó y lo vendió y eso, pero pues era un departamento de Colombia, de Panamá, y yo me siento colombiano que me amó la colombiana, por eso que yo, yo saco una canción también, para Colombia, que se llama Mi Segunda Tierra, una canción muy bonita, y pues la hice porque, como yo vivo en Colombia, yo quiero este país como que se fuera también mi país, por eso hice una canción que dice, hoy amanecí bien contento, lleno de agradecimiento, dentro de mi corazón, hoy quiero cantar esta tierra, quiero besar su bandera, y dedicarle este son, Colombia, cuánto te quiero, te llevo en el corazón, porque tú me has dado tanto, yo te canto con amor, su gente trabajadora, hospital hay en ti, tienen calor para todos, yo la quiero para mí, hoy, tú, 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 una canción muy bonita, se escuchó mucho en Medellín, una canción que se llama Icaratín Estélico, entiendes, pero pues yo hice porque es que, he debutado en Colombia, que yo, cuando yo se habla, se lo hice cuando yo estaba en España, que vivía en Barcelona, y yo fui a grabar a un grupo de cubanos, y me escondí esa canción, y la grabé, y salió muy bonita, tú la has escuchado, ¿cierto? La otra puede buscar en YouTube. ¿Cómo se llama? Camino Pampini, Mi Segunda Tierra, una canción muy linda, y tengo otras canciones también que son escritas por mí, pero no son salsa, hay una canción muy bonita que dice, Dulces Recuerdos, una canción muy linda, que yo escribí, y ha tenido mi buena aceptación en las páginas, entonces, pues, pienso, pues, que, por eso se los dejo a este país, ¿por qué? Porque ya tengo años de vivir aquí. Amigo, les saludo a David Pampini, desde aquí quiero mandar un saludo especial a los muchachos de la prensa, bueno, ¿no es cierto? Para que sigan cosechando éxitos comunes también. Un abrazo, que se los bendiga, y corten sin fin que nadie fue saliendo. ¡Gracias! ¡Gracias!